Continúa en el uso de la palabra el diputado coterráneo mendocino Luis Petri. Gracias, señor Presidente. La verdad es que para iniciar este debate uno no puede dejar de reconocer la inconveniencia en el tratamiento de este tema en este momento que vive la República Argentina. Bueno, hemos atravesado y estamos atravesando la peor pandemia que conozca nuestra historia en una de las cuarentenas más largas del mundo, con consecuencias en la salud pública irreparables. 40.000 argentinos han muerto producto de esta cuarentena y esta pandemia, más de un millón y medio de personas contagiadas. Y claro está, con consecuencias económicas que se han mencionado esta noche en las distintas alocuciones, como el crecimiento del desempleo, con 3 millones y medio de puestos de trabajo menos, el incremento de la pobreza, con más de 20 millones de argentinos en la pobreza y 4 millones de argentinos en la indigencia, que impacta en la discusión de esta noche, con 6 de cada 10 niños sumergidos en la pobreza. Y uno se pregunta si en definitiva estamos honrando el mandato popular, estamos representando a la ciudadanía argentina, si la ciudadanía argentina es lo que nos está reclamando esta noche. No obstante ello, venimos como vinimos en el año 2018 a dar este debate. Claro está, creemos en el oportunismo, no de los que defienden la causa durante años, sino en el oportunismo del gobierno que lo plantea, básicamente. Este, utilizando en este momento esta causa para esconder los verdaderos y reales y profundos problemas que tiene la República Argentina. Pero no puedo dejar de mencionar, señor Presidente, que este proyecto en definitiva es inconstitucional. Y es inconstitucional no porque lo diga yo, no porque en definitiva sea la opinión caprichosa de un legislador que se empecine en interpretar las normas jurídicas a su antojo y conforme a su posición política. Es porque cuando uno revise y repasa, no solamente los antecedentes normativos que existen en la República Argentina, que me voy a referir someramente, sino las decisiones de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, da cuenta de la inconstitucionalidad. Y da cuenta de que en definitiva estamos contrariando las obligaciones que internacionalmente firmó la República Argentina al adherir a los pactos internacionales y los propios fallos de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué digo que es inconstitucional? Voy a brevemente mencionarlos. Los artículos que conspiran con la constitucionalidad de este proyecto está claro que el artículo 75, inciso 22, y el artículo 75, inciso 23, contrarían los postulados de este gobierno. Cuando uno ratificó la Convención de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, los equiparó a la Constitución Nacional, les dio rango constitucional. Y hay un artículo específico de la Corte Interamericana, del Pacto de San José de Costa Rica, que es el artículo 4º, apartado 1. ¿Qué dice ese artículo 4º, apartado 1, señor Presidente? Y se puede haber repetido muchísimas veces, pero es necesario interpretarlo. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, dice. Ese derecho está protegido por ley y en general a partir del momento de la concepción. Y nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. La pregunta que tenemos que hacernos es si no existe privación arbitraria de la vida cuando por el solo deseo, por la sola voluntad de la mujer, en definitiva, se permite la interrupción del embarazo. Y lo cierto es que hay arbitrariedad en la decisión. Y Artavia Murillo, que es importante destacarlo y rescatarlo porque es un fallo en donde claramente la Corte Interamericana fijó desde qué momento hay persona y ser humano, que dice que eran términos que indisolublemente estaban atados al de la concepción, dijo que había persona y ser humano, señor Presidente, cuando en definitiva el óvulo fecundado se anidaba en el seno materno. Y a partir de ese momento era imprescindible que los estados garantizaran la protección. Claro está, dijo, no es un derecho absoluto, es un derecho gradual o incremental, pero establece una regla que, claro está, permite excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Tienen una primera condición, que no pueden ser excepciones arbitrarias. Esas excepciones son las que en su momento el legislador y en otros países se han fijado como causales de justificación del aborto. Esto es, en los supuestos en donde exista gravedad, sea porque está afectada la salud, sea porque está afectada la vida, o sea porque está afectada la persona por una violación. En estos casos no debe haber obstáculo, y ya lo dijo el fallo FAL, el fallo FAL que fue anterior a este fallo Artavia Murillo, ya lo dijo con total precisión. Esto es, debe garantizarse que una menor, una persona violada pueda acceder a un aborto seguro en la República Argentina. Y creo que mucho de la discusión de esta noche se hubiese impedido si en definitiva se hubiese cumplimentado por parte de los gobiernos provinciales, el gobierno nacional y los efectores de salud, ese fallo que fijó y que precisó los alcances. Pero yo me quiero referir a otro fallo, señor Presidente, que por ahí no se menciona, pero que para mí me parece muy importante traer en esta noche aquí a la discusión. Y me quiero referir al fallo Portal de Belén, señor Presidente. ¿Por qué es importante el fallo Portal de Belén? Porque allí la Corte dijo algo en el año 1992, pero algo que se ha mantenido. Dijo la Corte y definió la vida como el bien jurídico primordial que no es susceptible de reparación ulterior. Y esto no lo podemos perder de vista en esta discusión, señor Presidente. Pero también dijo, sabe algo muy importante, señor Presidente, que tiene que estar presente. Porque el derecho a la vida no es un derecho de construcción positiva, y lo dijo la propia Corte. El derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda la legislación positiva que necesariamente tiene que ser garantizado por la Constitución Nacional. Entonces, señor Presidente, yo voy redondeando, porque no me quiero extender en el tiempo, creo que no me he extendido demasiado. Yo lo que quiero decir, señor Presidente, es que está claro que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, pero es el más importante de los derechos humanos que presupone el ejercicio de cualquier otro derecho. No hay posibilidad de ejercitar otro derecho si se niega el derecho a la vida. Claro está, ese derecho tiene que ser reglamentado y admite excepciones, y esas excepciones el Estado argentino las tiene que garantizar para que no hayan excusas cuando una niñita es desviolada que pueda acceder a un aborto seguro y legal en tiempo y forma. Pero, señor Presidente, la norma que estamos sancionando aquí, en donde de manera arbitraria, violando el artículo cuarto apartado primero, la mujer dispone de la vida de una persona por nacer, es lisa y llanamente inconstitucional y nos coloca en el peor de los lugares. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Petri.